Bien, chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Francisco Bazán. Este es el tema de quipitos dentro del grupo de las biomoléculas orgánicas en segunda parte. Lípidos son biomoléculas ternarias, está igual que los lúcidos, está formado por carbono y oxígeno, aunque en algunas ocasiones también puede contener fósforo y nitrógeno. Están formados por ácidos grasos, que son las unidades básicas, los cuales están unidos con un glicero con alcohol, mediante el enlace éster, que es el enlace característico de este grupo. Son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos como el alcohol, la lepia, la bencina y el cloroforma. Abundan en alimentos de origen animal, como la carne, la leche, yema de huevo, etcétera. En plantas se presentan bajo forma, bajo la forma de aceites y pueden ser traídos de las semillas. Hemos dicho que el enlace característico de este grupo es el enlace extra. ¿Qué funciones tiene? En realidad hay varias funciones. Veamos la función energética. Es la principal reserva energética del organismo. Produce 9, kilocalorías por cada gramo, ¿no? En las reacciones metabólicas de oxidación. La otra función en la reserva, ¿no? Los lípidos se forman o se reservan en forma de triglicéridos, con cuerpos, con los organismos. La otra función es estructural puesto que es un componente principal de la membrana celular, ¿no? En forma de fosfolípidos y colesterol. Además de esto, recubren órganos y dan consistencia y los protegen mecánicamente, ¿correcto? Otra función es la termoislante. Las grasas son almacenadas bajo la piel, en el tejido adiposo, lo cual forma una capa que impide la pérdida de calor corporal, ¿ok? Otra función es la hormonal. Por una parte, las hormonas sexuales responsables de los caracteres secundarios, ¿no? De los individuos, en el caso del hombre. Es termoislante, pues, lo que también cuando forma parte de la mielina, ¿no? Esta vaina que tiene la neurona, ¿no? Si no tuviéramos mielina, ¿no? La transmisión del impulso nervioso sería una velocidad de 0,2 metros por segundo. Sin embargo, sin embargo, con la presencia de la mielina, se hace una velocidad más o menos de 12 metros por segundo, ¿no? Y otra función es la protectora, puesto que forma parte de la cutina, ¿no? Es una especie de película, ¿no? Que tiene en la soja, básicamente, evitando de esa manera la deshidratación de la planta. ¿Cómo se clasifican? Bueno, en química orgánica, los lípidos se clasifican los lípidos simples. Los lípidos simples, en su composición, solo participa el carbón, el hidrógeno y el oxígeno. Dentro de este grupo tenemos acilglicéridos, llamados también acilglicéridos o grasas simples, ¿no? Son moléculas originadas por esterificación, es decir, un proceso de formación de un enlace éster, liberándose de una molécula de agua, en este proceso. De uno, dos o tres ácidos grasos en un alcohol, alcohol con el alcohol glicérido, ¿no? Así se forman los glicéridos. Un éster es un compuesto derivado, la reacción química entre un carboxilo, o sea, un ácido carboxílico, ¿no? Y un alcohol glicerol, ¿correcto? El alcohol, en este caso, es una molécula orgánica hidrocarbonada, que se caracteriza, ¿no? Por presentar grupos o grupos alcohol u oxidil, o sea, el OH, ¿no? El OH. Dentro de los alcoholes se destaca el más, el destaca el más conocido de todos es el glicerol o llamado propanol, ¿no? Propanol, ¿correcto? Bueno, ahora, dentro de los glicéridos ponen donde se dan a un grupo específico, ¿no? Ok, veamos, los ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos, este, son moléculas de una larga cadena hidrocarbonada, como ves acá, ¿de acuerdo? Con un número par de carbonos que puede ser de 10 a 22, ¿no? Y con un grupo carboxilo, que está el grupo carboxilo, el COOH. No abundan de forma libre, ¿no? Su fórmula general lo dice a esta, H3, H2N, COOH. Y ahora, en este caso, los ácidos grasos se pueden clasificar en, primero, el saturado, ¿no? Son conocidos como las grasas malas, ¿no? Las grasas malas, el ácido graso saturado. A temperatura ambiente, son los famosos cebos, ¿no? Los famosos cebos. Principalmente son de origen animal, ¿correcto? Aumentan el colesterol y el riesgo de artilerosis, ¿correcto? Poseen solo enlaces simples, como estás viendo acá, ¿no? Dentro de sus, entre sus átomos de carbón. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido mirístico, el ácido palmístico, el ácido esteánico, ¿no? Son grasos saturados. Cuando la, el, la grasa está sólido, se la llama manteca, grasa animal o margarina. La grasa en estado líquido, son los famosos aceites, ¿no? El aceite de vegetal, el aceite de frutas secas. Y los grasos insaturados o grasas buenas, ¿no? Los grasos insaturados o grasas buenas, son a líquidos, a temperatura ambiente, los famosos aceites. Principalmente son de origen vegetal, mientras que los otros eran de origen animal, estos son de origen vegetal, ¿no? Entonces, los saturados son de origen vegetal animal, aquí todo. Estos reducen el colesterol y son antiinflamatorios, poseen uno o más enlaces dobles o triples también, puede ser, entre sus átomos de carbón. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el ácido oleico, lino oleico, y el oleico también, ¿verdad? Lino oleico, ¿correcto, chicos? Muy bien. Luego, el otro grupo tenemos a los triglicéridos, ¿no? Ya habíamos visto, no te olvides, a los ácidos grasos, luego tenemos a los triglicéridos, que son gases neutras. Son moléculas totalmente hidrófagas, es decir, rechazan el agua, ¿correcto? Son los más importantes, son los más importantes de los triglicéridos. Resultan de la combinación, por eso son triglicéridos, de tres ácidos grasos, ¿no? Y un alcohol, ¿no? Glicerol, básicamente. ¿Correcto? Son las llamadas grasas. Los triglicéridos presentan las principales, o representan las principales reservas de energía animal y vegetal, ¿correcto? Y los animales se encuentra bajo la piel, donde se forma una barrera termoislante que impide la pérdida de calor y protege en cuanto al frío, ¿correcto? Muy bien. Las ceras o céridos son totalmente insolubles en agua, ¿no? Resultan de la combinación de un ácido graso y un alcohol llamado miricilo, unido mediante el enlace esteánico, ¿correcto? Básicamente, entre ellos encontramos la cera de abejas, el palmitado de miricilo, el palmitado de miricilo, que se utiliza para la construcción del panal. La lanolina, ¿no? Que protege la lana de las ovejas. La cutina, que es la cera vegetal que cubre hojas, tallos y frutos, evitando la desicación con los híbridos en un momento. La suberina, que forma el corcho en los tallos leñosos. El cerumen del conducto auditivo, mira, que protege el oído. Y el espermaceti, ¿no? Que es el aceite o la cera de ballena, que se encuentra en las cavidades del cráneo y del cachaloto, básicamente, ¿no? En las grasas vascularizadas para las ballenas, ¿correcto? Otro grupo es el, hemos visto los lípidos simples, ahora vemos los lípidos complejos, ¿no? Son los lípidos constituidos por ácido, graso, glicerol y otros componentes, ¿no? Otros componentes, que puede ser fósforo, por ejemplo, o fosfato. Son consideradas moléculas anfipáticas, debido a que poseen regiones que son polares o hidrofílicas, y otras colas a polares o hidrofóbicas. Aquí, el lípido complejo más conocido es el fosfolípido, que es componente de la membrana celular, ¿correcto? Los fosfolípidos, fosfolípidos, pues, porque contienen un grupo fosfato, aquí está, ¿no? Un grupo fosfato, ¿no? Y son importantes porque forman las membranas celulares, como el extremo, el extremo polar o cabeza es hidrófilo, ¿no? Es decir, acepta el agua, mientras que la parte, la cola, es el resto neutro, es hidrófilo, rechaza el agua, ¿correcto? No se olviden. Luego tenemos a los glucolípidos, son aquellos lípidos que contienen una llama, llama seramida, ¿no? Más un glúcido. Son moléculas anfipáticas, con un extremo polar y otro polar, lo que te explicaba hace un momento. Abundan en la membrana celular del sistema nervioso central, como los cerebrosidos, por ejemplo, que contienen a lactosa, ¿correcto? En los gangliócidos, que forman parte de la membrana plasmática, que estamos viendo acá, ¿no? Y participan en el transporte de iones y los esfingolípidos, que forman parte de la vaina de melina de las glúceas, ¿correcto? Ya también lo habíamos mencionado. Los isoprenoides o lípidos derivados, ¿no? Los lípidos derivados o isoprenoides, también llamados no saponificados, son aquellos que no presentan, ¿no? Son aquellos, perdón. Son aquellos que no presentan, este, no poseen ácidos grasos ni alcoholes, como te decía. Son oleosos e insolubles en agua. Están presentes en cabello de atiendas pequeñas, tienen papeles importantes como reguladores, hormonas, de, en componente de hormonas, de vitaminas, etc., ¿no? Etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos, a ver, los esteroides, ¿no? Los esteroides presentan cuatro anillos y en conjunto se llama, este, con nombrecito tan complicado, a veces, ¿no? Este, tenemos, por ejemplo, al ciclopentano per hidrofenantreno, ¿no? Que es el, el, digamos, el anillo característico, la forma característica de los esteroides. Entre los más importantes tenemos al colesterol, ¿no? El colesterol que forma parte de la membrana celular de los animales, ¿correcto? Y de los protozoarios. Su consumo de exceso puede ocasionar entre esclerosis e infarto del corazón, eso ya lo conocemos, ¿no? Por esta estructura, mira aquí, esta acumulación del colesterol, recuerda, en las paredes de los vasos sanguíneos, evitando así el transporte normal de la sangre. Es, además, precursor de las hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, ¿no? Correcto. No se olviden. Los ácidos biliares también están compuestos por colesterol, las vitaminas liposolubles y la hormona llamada cortisol, ¿no? Bueno, básicamente, no sé si alguna vez has escuchado, ¿no? La, cuando hacen, nos hacen algunas, unas veces, cuando tenemos el LDL, el HDL, ¿no? El colesterol, digamos, este, digamos, cada uno diferente tipo de colesterol, ¿no? El LDL, la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Es el llamado colesterol malo, o sea, que se acumula en las paredes. Mientras el HDL es una proteína de baja densidad, ¿no? Y es el que te ayuda a, digamos, a tener mejor circulación, ¿correcto? Por eso es que siempre que dicen cuando el LDL está alto, significa que hay una acumulación o está una alteración de esta lipoproteína, ¿de acuerdo? Luego habíamos dicho de las vitaminas liposolubles, ¿no? La famosa liposolubles, este, está pues básicamente acá la famosa ADEC, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. La vitamina A, llamada antiserostálmica, que llamada retinol, interviene para el proceso de la visión. La vitamina D, ¿no? Llamada antirrequítica, ¿correcto? Llamada calciferol, interviene en el fortalecimiento de los huesos. La vitamina E, que es antioxidante, llamada tocoferol, ¿no? Interviene en la conservación de las membranas celulares, es un antioxidante, por eso es que, este, se dice que es la vitamina de la juventud, ¿no? Es importante la formación de los glóbulos rojos. La vitamina K, llamada antihemorágica, ¿no? Llamada también menadiona, importante para la coagulación sanguínea. Y los carotenoides, ¿no? Que se llaman así los pigmentos vegetales de beta caroteno, el color naranja o la santófila de color amarillo, ¿no? El licopeno de color rojo. Dichos pigmentos permiten las plantas sobre la luz durante la fotosíntesis, ¿no? Muy bien, chicos, ese es el tema que hemos tenido que ver esta semana acerca de litros. Espero verlos pronto, gracias por su atención, por favor, no se descuiden. Ya, cuídense mucho, por favor, lávense constantemente las manos, cúbranse la boca con su mascarilla, la boca, la nariz, el mundo. Un abrazo para verlos pronto. Muchas gracias.